Vamos a ver, hay nervios en la salida. Bueno, pues todo preparado para que el primer participante de esta carrera del pavo, Fernando Cuesta, se tire desde la calle Teodosio el Grande. Repito, esa modificación, unos metros más abajo de la plaza de Díaz Sanz. Tenemos 52 inscritos, algo menos que otros años, y pendientes de este árbol de Navidad y de sus protecciones en el caso de que haya algún tipo de problema. Bueno, pues es Fernando Cuesta, la primera persona que se ha tirado esta mañana del día de Navidad del 2023. No llega mucho más que hacia la zona de la oficina de Cajamar, ya en la calle Cervantes, lo que llamamos popularmente, ya saben que calle Real. Fernando Cuesta se queda justo en ese instante grabado, como han visto, por nuestro compañero Raúl Aguado. Me acompañan tanto Víctor Serrano como Raúl Aguado en esta mañana gélida, fría, del día de Navidad. Como les decía en el anterior vídeo, es un placer, felices fiestas, feliz Navidad. Bueno, pues ahí vienen los distintos corredores intentando salvar, como hemos dicho, lo que sería ese árbol de Navidad, bajando y por lo tanto con menos fuerza que otros años. En este caso, desde la calle Teodosio el Grande, en lugar de hacerlo desde lo que sería la plaza de Díaz Sanz, en donde la fuerza de esas bicicletas sin cadena y también ya saben que sin frenos va a hacer que los corredores hoy lleguen bastante menos lejos. Pues ahí llega otro corredor, como hemos visto, aparentemente sin peligros con el árbol de Navidad. Y les decía que es complicado porque está el suelo bastante resbaladito. Estamos entre amigos, recuerden, es un día importante para la ciudad de Segovia. Ahí van llegando ese rosario de corredores que se están tirando con intervalos de un minuto desde la calle Teodosio el Grande. Les decía que me acompañaba Raúl Aguado en esa retransmisión habitual ya en directo en esta mañana del día de Navidad. La carrera del pavo, la edición número 88, que les volvemos por suerte a poder contar. Es uno de los corredores hasta el momento que más lejos ha llegado. Uno de los corredores, seguramente, o participantes más jóvenes de esta carrera del pavo número 88. Ya irán con dificultades ya a la altura de lo que sería la tienda de deportes JD. Animándoles las personas que nos hemos levantado en esta mañana de domingo. Otro corredor también le acecha en este momento importante. Parece incluso que podría llegar hasta lo alto de la plaza de Adolfo Suárez. Se le ve a un corredor que ha podido preparar la prueba en los últimos días. Ahí está nuestro compañero Raúl Aguado. El corredor que teníamos justo al fondo ha caído ya a la altura del bar La Tropical. Y ahí está este corredor ya terminando lo que sería la zona de la calle Real en su tramo de la calle Fernández. y ahí está nuestro compañero Raúl Aguado. ¡Venga, venga, venga! 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 Bueno, pues, ¿está bien? Este corredor tan joven Se está haciendo una excelente subida Hasta la plaza Como les decía Antes de la subterración de gobierno Ahora La plaza de Adolfo Suárez Ven al fondo de la imagen A nuestro compañero Raúl Aguado Dificultades ahora en este punto Se acabó A la altura de la calle Grabador Espinosa Caía ya Y se bajaba de su bicicleta Este joven Corredor segoviano ¿Cómo te has encontrado? Bien Me imagino que muy emocionado porque Eres de momento la persona que más lejos Ha llegado Bueno pues hay que tener cuidado Porque se están sucediendo ya Las participaciones Lo ven ahí también Este momento importante Ahí está Rafael Otro de los clásicos de la carrera del pavo Participando con esa bicicleta Les recuerdo Sin frenos Y sin cadena Con las dificultades también Del recorrido Incluso con arena Con hielo Con humedad En distintos tramos Al fondo de la imagen Nuestro compañero Raúl Aguado En directo En la retransmisión Tradicional ya Que les estamos haciendo Y Rafael Con pinta De poder llegar A lo alto Ya saben De la plaza De Adolfo Suárez Junto a la subdelegación De gobierno Es un día emocionante Para todos los segovianos Ha superado Hay un vehículo Aparte de las obras Que ya saben Y las vallas De las obras Del teatro Cervantes Pero Rafael Lejos De ponerse nervioso Va seguro Firme En este ascenso Que le tiene que llevar Hasta la plaza De Adolfo Suárez Venga 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 Y aguanta Otro poco más El esfuerzo De Rafael Y ya En este Antes Del último Repechón De la calle Conde Gazola Va a tomar Ese giro Tomar Algo De fuerzas Las cuales Necesitamos Nosotros también Como ven En esta mañana Tan importante De este Domingo Perdón De este día De navidad Que ya también Que es lunes En las fiestas Uno no sabe Casi Ni en el día Que viene Yo espero que hayan tenido Una feliz noche buena Que estén pasando Un excelente día De navidad Con sus amigos Y familiares Bueno 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 es el último esfuerzo Si lo esperabas Si lo esperabas Porque esta mañana Está el pavimento Muy complicado También ese árbol De navidad Como te has encontrado Bien Al principio Patinaba Si Cuando empezó La plaza mayor O sea La calle real Patinaba con el hielo Y ahí he tenido Y ahí he tenido que tomar Precauciones Bueno No sabemos muy bien Si vas a ganar De momento Estás aquí Ahora a lo mejor Desempate Pero Está siendo una mañana Muy bonita Este día de navidad En donde Eres uno de las personas Que no suele fallar Además Hasta que Como he dicho yo Hasta que me jubilen Los chavales jóvenes Aguantaremos aquí Bueno Muchas gracias Por tu participación Y por tus palabras Rafa que llega Hasta esta plaza De Adolfo Suárez Está tomando Ya Las personas De organización Del club ciclista 5313 Lo que sería Ya Esa Nota De haber llegado Y Se ha caído Otro de los participantes Más importante Y de los favoritos De la prueba Y Y la bicicleta Como están hablando Ambos Corredores Abos Participantes Muy complicada Por esa niebla Angelante Que tuvimos ayer A última hora De la noche De la tarde noche Y también A primeras horas Y durante Toda la madrugada De este día de navidad Nos marchamos Hacia La zona Otra vez De salida Esto es La carrera del pavo Se lo estamos contando Lo están viendo